Música Tener una reunión entre la directiva de Ecopetrol, las personas que están representando las comunidades que están en la protesta en el corregimiento del centro, con la organización del abuso y la alcaldía, la policía, el ejército, con una tarea que nos quedó en la reunión de la mañana, es que se han presentado unos problemas de contaminación, de derrames, que necesitan urgente una intervención. Entonces, a petición de la alcaldía se hizo esta reunión, se llegó a un acuerdo para que en medio de la situación que se está llevando, se permita el acceso de manera inmediata, sin restricciones, a las operaciones que requiere hacer el proyecto Ecopetrol, la Sira Infanta, para evitar cualquier tipo de contaminación, corregir precisamente lo que se haya presentado, hacer las limpiezas, y esperamos realmente propiciar que podamos llegar a un acuerdo lo más pronto posible. Pero, resaltar el acuerdo de las partes, porque era un tema que no hace parte de la negociación, con el medio ambiente no se puede negociar ni se puede utilizar para cualquier tipo de presión. Con eso, el alcalde lo dejó absolutamente claro, que ese es un tema que no resiste ningún tipo de negociación. La negociación se da en otros temas, pero el medio ambiente tiene que ser cuidado, respetado, y si hay algún proceso, salir de inmediato, permitir con generosidad y responsabilidad, que ese proceso se corrija de manera inmediata. El doctor Darío Echeverry llama a Ecopetrol y llama a las comunidades del centro, y el abuso vino como garante para dialogar un poco acerca de la preocupación de algunas contaminaciones ambientales que se están presentando en el corregimiento del centro, en el desarrollo del proyecto de la Sira Infantas. El alcalde nos manifiesta su preocupación, pero también nos manifiesta que debemos hacer sinergia para mitigar esos impactos ambientales. Efectivamente, la comunidad continúa en esa dinámica de evitar cualquier desastre ambiental, de evitar cualquier irregularidad de orden ambiental, pero también de estar prestos a colaborar frente a algunas necesidades para bloquear el que avance en esos impactos ambientales. La Policía Nacional está haciendo presencia en el corregimiento del centro, con el único propósito de que agentes externos nos lleguen a realizar algún tipo de sabotaje, tal como lo han expresado algunos de los líderes que están inmersos dentro de la situación social que se está presentando en el corregimiento del centro. La Policía Nacional, con todos sus diferentes componentes, con todas sus especialidades, va a hacer presencia en el corregimiento del centro. El tema del grupo ESMAD que se encuentra allí solamente está de manera preventiva, no se ha presentado ni se va a presentar ninguna situación de confrontación, tal como se le expresó a los líderes ya finalizando la reunión. ¡Gracias! ¡Gracias!